Antes de las 3 de la tarde de este viernes, la policía y fiscalía allanaron las instalaciones del Hospital del Guasmo Sur de Guayaquil. Pero cuando llegaron ya no había nadie en el área administrativa ni en la bodega donde estaban las bolsas para embalar los cuerpos. En este hospital y tras la denuncia del Consejo de Participación Ciudadana, se investigan tres contratos con sobreprecios en la adquisición de bolsas para cadáveres. Se menciona que cada funda se adquirió por un valor de 145 dólares. En un segundo contrato hecho por el mismo Hospital del Guasmo, la bolsa se cotizó en 131 dólares con 20 centavos y en un tercero por 140 dólares cuando en el mercado el valor unitario bordea los 15 dólares. Más de 10 fiscales participaron en este allanamiento en el que se investiga el delito de peculado. Luego de tres horas, agentes de la policía judicial decomisaron contratos, equipos electrónicos e implementos de bioseguridad. Indicios que permitirán el esclarecimiento del delito que investiga la Fiscalía. Hasta el cierre de este reportaje, la policía y fiscalía mantenían intervenida esta casa de salud. En donde además hay una segunda investigación por negligencia en el manejo de decenas de cuerpos que por su estado de descomposición aún no han sido identificados.